Hola de nuevo, en esta ocasión os voy a enseñar cómo le hice a una de mis sobrinas un álbum para sus vacaciones por el Mediterráneo. Para hacer la portada necesitamos dos cartones de 19 x 19 centímetros. En uno de ellos hay que recortar un círculo de 8 centímetros y preparar una arandela con el mismo diámetro interior. También vamos a necesitar dos trozos de acetato transparente para hacer el shaker que irá en la portada. Con pintura metalizada cadet de color azul voy a pintar los cantos interiores del shaker y de la arandela. Con ayuda de la Cricut he recortado un timón en una cartulina de 300 gramos que también pintaremos con la misma pintura. Antes de pintar los cantos necesitamos redondear las esquinas que van en la parte exterior del álbum. Los papeles que he utilizado son de la colección de Ciaovella. Con ayuda de un cúter bien afilado hay que ir recortando el sobrante de la parte exterior y del círculo del centro. Aquí utilizo una lima de uña para pulir las imperfecciones y conseguir que el papel se quede lo más al ras posible. ¡Gracias! 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 Con un aplicador de esponja y tinta negra oscureceremos los bordes del papel Voy a proteger la parte exterior de la portada utilizando Super Poch Mate de Vallejo Al aplicarlo con un rodillo de espuma una vez seco se quedará con una textura que imitará el cuero. Una vez que tenemos lista la portada y la contraportada voy a necesitar 5 tiras de stone paper perfinos de 5 centímetros de ancho. Con ayuda de la plegadera necesitamos marcar unos dobleces a 2 centímetros de cada extremo, con lo que se quedará un canalillo de 1 centímetro en el centro. Como base para las tiras voy a recortar un trozo de cartulina negra de 7 centímetros de ancho y 17 centímetros de alto. También tengo que ajustar la altura de los trozos que recortamos antes para que midan 17 centímetros de largo. Estas tiras serán las que formen la espina del árbol irán pegadas en la cartulina negra una detrás de otra. ¡Gracias! 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 Hay que asegurarse que queden bien ajustadas unas con otras. En este tipo de encuadernación se suele reforzar la espina con la máquina de coser. Para todos los que no os llevéis bien con ella como yo, he ideado otro sistema. Necesitaremos 5 tiras de 0,8 centímetros de ancho y 21 centímetros de alto. Estas tiras irán pegadas en el centro y los sobrantes por arriba y por abajo se doblarán hacia atrás. De esta manera la espina se quedará bien fija sin riesgo de que se despegue por el peso de las hojas. ¡Gracias! 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 Las hojas interiores del álbum serán de cartulina negra de 300 gramos y medirán 18 centímetros de lado. Como veis, las cartulinas las he empezado a pegar a partir de la segunda pestaña. La segunda cartulina hay que pegarla al contrario que la primera, de esta forma las tiras de la espina se quedarán en el interior del bolsillo que montaremos al final. ¡Gracias! 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 Voy a utilizar la herramienta todo en uno de We Are Memory Keepers para hacerle una solapa en los lados a las páginas. ¡Gracias! 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 El lomo del álbum lo voy a hacer utilizando papel de pared de un muestrario que me regalaron en una tienda de pinturas. Hay que recortar un trozo de 21 por 10 centímetros. En la parte que mide 10 centímetros le vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro. Y además le haremos dos cortes a 2 centímetros de cada lado pegando hacia adentro solo la parte central. El siguiente paso es pegar las tapas sobre el lomo, asegurándolo con las dos solapas que hemos dejado antes. ¡Gracias! Una vez que tenemos la estructura exterior hay que pegar la interior que contiene las hojas del álbum. ¡Gracias! Para forrar el interior de las tapas he recortado dos papeles de 18 centímetros y medio de alto y 19 centímetros y medio de ancho. ¡Gracias! Con ayuda de la plegadera marcaremos el doblés del lomo antes de que se pegue, para que no pierda su movimiento y se pueda abrir y cerrar sin problema. Una vez que se haya secado el pegamento hay que quitar el sobrante de papel de la ventana donde irá el cheque. Voy a recortar una rondela de cartulina clara utilizando la de cartón gris como plantilla. Luego la pintaré de azul metalizado como hice con el timón al principio. Una vez que esté seca la pintura la vamos a pegar a uno de los acetatos transparentes utilizando cola block y recortando el sobrante exterior. Con esta pieza ya tendremos la parte interior del cheque. La arandela de cartón gris irá pegada afuera. El otro trozo de acetato lo vamos a pegar en la parte de atrás del timón recortando los sobrantes para que no se vean. Voy a utilizar distintos tipos de lentejuelas y otras piezas de bisutería para rellenar el interior del cheque. Ya podemos cerrarlo colocando el timón como tapa pegado con cola block. Voy a escurecer un poco los bordes igual que hice con las tapas. Aquí estoy colocando puntos con pintura 3D negra para simular las cabezas de los clavos. El papel tenía una botella con un mensaje dibujado en la parte de arriba. Poniendo varias capas de glosio encima, un trocito de corcho, un pequeño papel arrugado voy a conseguir que parezca media botella de verdad. ¡Gracias! 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 la fotografía que se verá a través de él cuando el álbum esté cerrado. Para las fotos más románticas del viaje, se me ocurrió que podría ponerlas detrás de una sola apa adicional que quedara cerrada con imanes. La fotografía que se verá en el álbum está en el álbum. Adiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv Gracias por ver el video. 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 Nos vemos dentro de nada.